Muy bien, entonces, sigamos con otra ayuda más. Vamos a entregar de Pedro García García. Aquí traemos lo que él mandó. Y pues nosotros vemos la necesidad que ellos tienen, entonces trajimos lo que son dos cobijas. Ahorita acá el video lo vamos a extender para que... Bueno, con la ayuda de Pedro García García, ya que le puse a los que se le puse a los que se le puse. Y ya que le puse a los que se le puse a los que se le puse. Y ya que le puse a los que se le puse a los que se le puse. Bueno, aquí ya le expliqué aquí a don Benancio y a doña Tomás. Ahorita, pues aquí trajimos dos cobijas y también dos pintales de maíz. Y también, oye, aquí hay pintal de chim. Luego, que haré la roja de chim también. Fíjate que aquí hay una pregunta, no sé si deba preguntarles, pero me da curiosidad, ¿verdad? Dice que... ¿Ishko igual a Estados Unidos? Porque díjate que hay un comentario que dice que vergüenza le da a su familia, el maíz, que está en Estados Unidos. Dice, debería de mandarle algo a su familia. Él, luciendo buenos carros y su familia, gracias a usted, lo están olvidando personas. Pero el hijo salió mal, está gozando aquí, les dice. Pero la verdad, bueno, él dice que no tiene hijos en Estados Unidos, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, pues aquí nos confirma don Venancio, que dice que no tiene hijos en Estados Unidos, solo tiene uno en la capital trabajando. Quizás se equivocó, ¿verdad? No sabemos. Saludamos a Pedro Gutiérrez, dice, saludos desde Florida, amiga, hoy amiga, dice, sí, adelante, bendiciones. El número de teléfono es la misma, dice, así es, el número de teléfono es el mismo, así puede marcar, normal. Solo como les decía hace rato, ¿verdad? Ayúdanos a compartir este nuevo canal que tenemos. El nuevo página, digo. Nueva página. Ya que en la otra página no podemos publicar más de Juana, ¿verdad? Así es. Ajá. Pues aquí ya hicimos entrega de dos cubijas. Y dos quintales de maíz. De maíz. De parte de Pedro García García. Bueno, ya son dos cubijas y dos quintales de maíz. Ajá. ¿Cuándo se gastó en esto? Bueno, acá se gastó. Una cantidad de seiscientos diez. Seiscientos diez. Sí, porque el maíz está muy caro ahora. Más de doscientos quetzales. Ajá. Y es que encontramos barato porque hay otros lados que cuestan doscientos diez, así, depende de qué lugar. También se deja lo que es efectivo, ciento veintiocho quetzales. Muy bien. Eso. Eso. Bueno. Sí, también un resto. Pedro García García García. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Estar entregando las cosas. También ahí sí que agradecemos bastante a nuestra amiga Blanca. También. Así es. Le mandamos un gran saludo, Blanca. Esperemos que nos estés viendo, ¿verdad? Así. Cuando puedas ver este video, pues nosotros estamos aquí entregando lo que enviaste y te mandamos un gran saludo. Bueno, vamos a hacer entrega también de lo que se trae. Son productos de higiene. Acá podemos, ahí sí que observar. ¿Verdad un poco? Acá compramos lo que son ropas interiores, lo que es un shampoo, una crema familiar, toallas húmedas, toallas femeninas, desodorante para los dos sexos. Y lo que es aceite de aguacate, peines, peines para cada uno de ellos, y lo que es jabón para bañarse, cepillo dental. Trajimos uno para cada uno. Enseñales ahí lo que trajeron. Y lo que es chacabla, celso, también lo que es rasuradora. Sí, ya que celso tenía la barba muy grande, lo cortamos con máquina, ¿verdad? Entonces trajimos rasuradora, le vamos a dejar aquí a don Venancio, ¿verdad? Y explicarle. Chacabla, chacosri, don Venancio, con todo respeto, ¿verdad? Y la gente le está explicando de cómo le trajeron productos de limpieza personal. Aquí podemos ver este... Desodorante para ellos, colgate, cepillo, y también trajimos para las muchachas también, ¿verdad? También cepillo, colgate, desodorante, lo que es para barrar pelo, elástico, colita, le decimos acá. Así es, aquí pues eso es todo lo que traemos de parte de blanca. Así es, bueno, acá pues... ¿Qué más tiene aquí también? También acá traemos lo que son productos de limpieza. Vamos a entregar lo que son productos, un fardo de maseca. Hablo de un fardo de maseca. Lo que es un cartón de huevo, cereales. Sí. La caja de cereales. También lo que son frijoles, caparinas, lo que son fideos, aceite, leche, abema, leche, sal, arroz. De todo un poco viene acá también. Y acá siempre, lo de siempre, ¿verdad? Acá trae papel higiénico, detergente, dos tiras de jabón bola y lo que es un jabón grande para lavar plato. Así es. Todo eso viene de parte de blanca. Y también acá vamos a hacer entrega... No, acá vamos a decir lo que se gastó en total. Son mil quetzales. Quinientos en productos. Y trescientos. Y trescientos en productos de higiene. Y también acá vamos a dejar quinientos quetzales en efectivo. La cantidad de todo es de mil trescientos. Es de mil trescientos. Así es. Bueno, acá voy a hacer entrega a lo efectivo. RIR blanca, yo está clac, si ves, blanca, obviamente. Ya está en Estados Unidos. Recolón malucú, entonces cojo los quinientos que... Cojo los quinientos quetzales, champa y productos. Y también el champri-rich, cojo los trescientos quetzales. Y aquí quinientos en efectivo. Recoltajo cantidad de mil trescientos quetzales. Bueno, pues aquí Cristi ya le entregó este... Quinientos quetzales en efectivo a doña Tomasa, ¿verdad? Ya es otro efectivo más. Son bastantes los que estamos entregando ahora. Pues esperemos que ellos lo utilicen en algo bueno, ¿verdad? Así es. Esperemos que eso les ayude también, porque no sabemos qué es lo que ellos necesitan. Ya les trajimos productos de consumo. Ahorita esto les alcanza en varios días. Varios días. Ahí hay más. Aquí hay frutas. Maíz. Maíz. Aquí hay dos quintales. Bueno, pues saludamos también a Candy Salam de Ischop. Dice bendiciones a todos. Dice Pablo Curcura. Dice, ¿cómo se puede ayudar? Dice, ¿pueden llamar al cincuenta y tres treinta y siete sesenta y seis ochenta y uno? Y nosotros podemos contestar su llamada. También a Morales. Saludamos. Dice, muchas bendiciones a todos. Aquí viendo en Orange Nueva Jersey. Sí, mi nombre es Samuel Morales. Saludos. Dice, saludos, Samuel. Saludos. También saludamos a Rubi Castillo. Dice. También a Alex Francisco Chivalán. También este, Ishkuna Chema Janel. Y saludamos también a Angelina Rivera. Gina Valentina. Pues a todos los que están conectados. Un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a seguir entregando aquí más sorpresas para ellos. Así es, bueno. Acá vamos a entregar también lo que es de Berta Guerrero. Berta Guerrero. Fíjense que ahorita me mandó un audio, pero no puedo escucharlo porque estamos transmitiendo. Ajá, entonces no sé qué dirá, pero nosotros vamos a estar dejando el dinero en efectivo. Ya que lastimosamente ya veníamos en el camino cuando me contestó qué es lo que íbamos a hacer. Pero es igual, ¿verdad? Dejarlo en efectivo, pues es igual. Sí, así es lo que es lo que es. Así es. Así es. Bueno, acá voy a entregar lo efectivo. También cojo un Berta Guerrero. Y también agradecemos, ¿verdad? Por lo de la gasolina también que nos mandó también. Así es. Saludamos a Felipe Vicente. Saludos a las chicas. Dice bendiciones. Saludos. Lili Kispi Vidal dice, ¿desde qué país están transmitiendo? Bueno, estamos transmitiendo aquí en Guatemala, en el país de Guatemala, en una aldea que se llama La Vega, del municipio de Zacualpa, departamento del Quiché. Para los que quieran visitar a la familia, ¿verdad? Porque muchos piden la dirección, pues ellos se encuentran en una aldea de Zacualpa. Saludamos a Erwin González. Dice saludos amigos aquí en Memphis, Tennessee. Y mando un saludo para cada uno de ustedes, dice. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. También saludamos a Amelia Sala, dice saludos desde Monterrey. Dios los bendiga, dice. Muchísimas gracias, Amelia. Que Dios te bendiga. Así es. Axel Arcángel dice, qué tristeza esa persona es. Bueno, pues así es. Así como les comentamos, ¿verdad? Para todos los que ya conocen el caso de esta familia y los que no conocen, les vamos a explicar de nuevo, pues ellos, este, la familia de Don Venancio y Tomasa, pues ellos tienen como, ¿cuántas familias tienen en total? Ocho, o seis, siete. ¿Dicpata dijo el cual? Ocho. Ocho. Y tiene ocho familiares, pero cinco de ellos tienen problemas de salud, problemas mentales. Aquí podemos ver a Santo, él, este. Habla solito. Habla solo y lo que nosotros, este, sospechamos que tiene es de que puede ser esquizofrenia. Y nos gustaría, ¿verdad? Poder, este, llevarlos a algún doctor. Ojalá que, con el dinero que sobre también, quizás ellos quieran, podemos llevar. ¿Pueden comprar algún vitamina o algo para ellos? Sí, pero primero sería llevarlos al doctor a ver qué dice el doctor. Porque a veces la esquizofrenia tiene un tratamiento. Cura no tiene, pero un tratamiento puede tener. Y quizás, este, podemos ayudar también, ¿verdad? Ajá, y también Celso, el señor mayor, creo. Sí. Él se llama Celso. Celso. ¿Qué ando? Teo. Le estoy preguntando si siente frío. Él no habla casi, solo se ríe a veces. Lo bueno es que no, 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 este, lastiman a nadie. Y aquí podemos ver a Estela. Estela se llama. Aquí está Estela. Estela. Estela siempre tiene su, su sábana ahí con su ropita. Dice que a veces se escapa. Ella también tiene el mismo problema que Santos. Ya que a veces dice que ve personas que nosotros no podemos ver, ¿verdad? En su imaginación, pues. Y las personas le dicen que se salga de la casa y ella sale corriendo. Se lleva aquí su, su sábana con su ropita. Sí, es lamentable porque, porque a veces la familia lo tiene que buscar. Y una vez, este, hasta en Chinique lo fueron a encontrarnos con mentada. Y también Laura, que estás, está allá atrás. Ah, es cierto, hay otra, que se llama Laura. Laura. Aquí está Laura. ¿Dónde siempre? Laura. Ella también. Ella no. Sí, es por eso que nos conmovió mucho esta familia. Por eso que nosotros hicimos el video anterior. Pero lamentablemente por, por algo, ¿verdad? Este, eliminaron el video. Saludamos a Etel Cortés. Dice, Elvira y Cristi son muy amables para comunicarse con, que Dios los bendiga siempre. Dice. Gracias. También saludamos a Harumi Martínez. Dice, bueno lo que hacen, amigo. Dice, muchísimas gracias. Rubi Castillo dice, cada hijo entregará cuentas, amigo. No sé si se recuerda. Dice, está respondiendo al muchacho, ¿verdad? Bueno, Anita Lari dice, bendiciones para esa familia. Pues así es, este, también este. Bueno, entonces vamos a seguir entregando lo que falta. ¿Faltan cuántos? Una, ya entregamos cinco, ¿verdad? Así es. Bueno, este ayudo viene de parte de Elena García Gutiérrez. Muy bien. Y vamos a hacer entregas. Mendoza, 700 quetzales. Bueno, doña Tomasa y don Donán. Si, chicos, si hay caídas de setafas de Elena García Gutiérrez. Sabéis, setafas de una cantidad de 700 quetzales. Ajá, chiquená. Güe. Vale. Lo pueden abrir y contar. ¿Qué? Pues aquí doña Tomasa. Aquí abrió el sobre que mandó Elena García Gutiérrez. Aquí va a contar lo que pronto trae el sobre. ¿Qué puede ver? No, 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 no. El 200. 300. Aquí hay 400, 500, 600, y 700. Bueno, de parte de Elena, pues muchísimas gracias Elena por esta ayuda que ya dejamos acá con la familia. Así es, ya entregamos el efectivo que ella nos envió. Bueno, saludamos a Ceci Martínez, dice, ¿cómo está el bebé? Dice, ¿o qué? O la bebé, ¿qué fue? Dice, fue bebé. Fue un varoncito. Fue un varoncito, pues lamentablemente la familia no tiene la capacidad de cuidarlo. Entonces, supuestamente lo iban a, ¿cómo se dice? Iba a ir a manos del gobierno en adopción, pero una tía de Juana lo quiso tener. Entonces dijo que quería hacerse cargo del bebé. Entonces, ahora está a manos de la tía de Juana. Por eso que no lo hemos visto al bebé, ¿verdad? Porque ella está viviendo en otro hogar y no sabemos también si ellos quieren mostrarlo, ¿verdad? Así es. Nosotros la mostramos por primera vez porque nosotros lo fuimos a traer en el centro de salud. Pero ahora, pues no sabemos, este, pero esperemos algún día, este, hablar con ella, a ver si nos da permiso de hablar con ella y mostrarnos al bebé. Bueno, ahí sí que muchísimas gracias, lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Acá vamos a dejar algunas palabras a don Benancio y a doña Tomasa. Bueno, ya no sabemos que aquí hay que ir a la tía de Juana, y no sabemos que aquí hay que ir a la tía de Juana, que hay que ir a la tía de Juana. No sabemos los que tenemos que ir a la tía de Juana, que también hay que ir a la tía de Juana y que hay que ir a la tía de Juana. Aquí ya lo expliqué verdadero. Estamos haciendo una transición. Y se va, ¿no? No, 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 no. Bueno, escuchamos, Don Benancio, él pues agradece de todo corazón. a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, ya que pues como dijo, verdad, por la situación de sus hijos, que todos tienen una enfermedad, y por esa razón de que ellos no pueden trabajar, pero que Dios les bendiga grandemente por toda esta ayuda que él sabe, no sabe verdad, que trabajan, si de día o de noche, no sabe cuánto han sufrido para poder, ahí sí que ganar todo esto, eso fueron las palabras de don Benancio pues acá vamos a escuchar a doña Tomasa, a sentir doña Tomasa bendición un chiquito 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 doña Tomasa dice, verdad que ella se siente muy feliz al ver todo esto que Dios les bendiga gracias por este gran apoyo hacia ellos dice, y que pues ella se siente feliz y bueno como grupo también pues agradecemos bastante a los seis suscriptores verdad por apoyar a esta familia y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes bendiciones en sus trabajos donde quiera que ustedes se encuentran verdad muchísimas gracias por todo por apoyar a esta familia gracias gracias gracias